Lente Regional, noticias y opinión. Lentamente tenemos algunos cierres, de igual manera unos contraflujos vehiculares sobre la carrera 11. El primer contraflujo vehicular va desde el puente peatonal, la carrera 11, hasta la glorieta de la galería satélite. Ahí, pues, por trabajos que se están haciendo en la otra calzada, pues, tenemos solamente una habilitada y se está adelantando un contraflujo. Esa va, es en la calzada que va entre la Policía Nacional y la galería en sentido centro-sur. De igual manera, en el puente peatonal que está ubicado frente al estadio Alberto Buitragollos, tenemos un cierre total de vía, es decir, los ciudadanos llegan hasta el puente y en ese sector se están desviando todos los vehículos hacia el Juan 23 para que tomen el cuarto puente. También de ida, también está cerrado en el edificio de Curiplaya, ¿no? Sí, correcto, está cerrado, tenemos un cierre total frente al puente peatonal, en el sentido desde el puente hasta el Curiplaya, en sentido sur-centro de la ciudad. ¿Cuánto tiempo más estará esa situación vial en Florencia? Bueno, aspiramos de que la Secretaría de Obras y la empresa Cervat terminen todo el cambio de la capa asfáltica el día de hoy y esperamos que nos haga un buen clima unos dos días y habilitaríamos nuevamente este corredor. Estamos, pues, básicamente a espera de que el clima nos ayude para poder habilitar. Bueno, también continúa la presencia de los agentes de tránsito de la ciudad en estos sectores que se están recuperando, donde se está recuperando la malla vial. Con la Cámara de Bersón Moya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinion.